Vamos a presentar las siguientes imágenes, esto es en la Ciudad de México, como se encuentra en este momento, pues decorada. Palacio Nacional, ahí en el primer cuadro de la Ciudad de México, de esta manera, pues nos hacen llegar estas imágenes paisanos que andan por aquellos lugares, pues disfrutando también de sus vacaciones y mostrar cómo están estos edificios que rodean el Zócalo de la Ciudad de México, pleno centro histórico también, y bueno, todos estos motivos navideños destacan porque, pues año con año, de esta manera es como se decora esta parte de la Ciudad de México, y las personas que nos hacen llegar estos videos, pues les agradecemos la confianza, mostrando cómo, repito, pues también la población llega de todas las, ahora de todos los municipios, a las delegaciones, pues a presenciar estos espectáculos, estas formas de distracción, estas formas de divertirse, es lo que hace en este momento el gobierno de la Ciudad de México. El plácito de las personas que acuden, repito, las tardes, las noches, a disfrutar de lo que se ofrece, celebrando en la ciudad, navidades desde el corazón. Hay grupos destacados que están presentándose ahí, completamente en vivo, y pues ahorita está el clima bastante bien, está un poco de frío, nos comentan, pero, pues, pasar el rato de esa manera de disfrutar de los espectáculos gratuitos que se ofrecen, es que mejor que hacerlo en compañía de la familia, disfrutando las noches allá en la Ciudad de México, allá al fondo se ve el Palacio Nacional. Estos juegos de luces multicolores que también, pues, ponen un sello distintivo al gobierno de la Ciudad de México. Otro atractivo que es, se colocó esta pista de patinaje, pero nos comentan que, a comparación de otros años, esto es sintético, no es en sí, el hielo, el hielo, lo es, es sintético, de acuerdo a lo que informaron las personas encargadas de la seguridad, se ahorra mucho dinero. Es algo parecido, pero es sintético. Pero tiene la misma consistencia para que las personas, pues, puedan practicar el patinaje. De acuerdo a algún gobierno de la Ciudad de México, pues, se ahorra mucho dinero. En su plan de austeridad también, pues, algunos a caer, pues, aprendiendo. Muchas gracias a las personas que nos envían estas imágenes desde la Ciudad de México.